¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este vídeo quiero darles algunos truquillos de fotografía que están demasiado prácticos y que sé que les van a servir un montón para cuando quieran hacerse sus sesiones de fotos. Entonces, si llegan a utilizar alguno de estos para sus fotos en Instagram, por favor, etiquétenme. O si lo comparten en sus historias, también pongan mi arroba. Ya saben que este es mi usuario de Instagram para yo poder verlos y compartir lo que ustedes hagan en mis historias. Pero antes de empezar, quiero agradecer al sponsor de este vídeo que es Skillshare. Ya se los he mencionado un montón de veces. Básicamente es una plataforma donde ustedes encuentran cursos, clases online de lo que quieran. Hay muchísimos. En este caso, yo estoy tomando uno de Lightroom porque tienen como una serie de diferentes maneras y estilos de edición. Entonces te enseñan el paso a paso de cómo lograr esos colores en las fotos. Y justo como este vídeo es de fotografía, dije, es una buena oportunidad para recomendárselos. La membresía anual cuesta menos de 10 dólares al mes. Pero para las primeras mil personas que hagan clic en el enlace que les voy a dejar en la descripción, van a poder obtener gratis un acceso a la membresía Premium. Entonces, van a poder aprender muchísimas cosas. Cuéntenme si lo utilizan. Además que las veces anteriores que yo se los he recomendado, ustedes me habían dicho que era muy difícil encontrar clases que estuvieran en español. La mayoría estaban en inglés. Bueno, ya hay más clases en español. Entonces pueden acceder a ellas. Justo las que yo estoy tomando están todas en español. Entonces eso es bastante bueno. Ya saben que también tengo TikTok que por allá les estoy mostrando algunas cosillas. Por cierto, este top de acá lo hicimos hace poquito en un vídeo de modificando ropa en el canal. Entonces, si no han ido a verlo, se los voy a dejar por aquí, taggeado para que puedan hacer clic y verlo. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. El primer truco que les quiero dar es que utilicen la exposición de manera correcta cuando quieren hacer fotos de mucho contraste. Es decir, que hay zonas de luz muy marcadas y zonas oscuras muy marcadas. Por ejemplo, las fotos donde queremos que también se vea el cielo. Por lo general, si el cielo se ve bien y las nubes y todo se ve bien, nosotros nos vemos muy oscuros. Y si adecuamos la exposición de la cámara para nosotros, lo más probable es que el cielo se vea completamente blanco. El truco acá es que el cielo no esté completamente despejado. Porque cuando el cielo está despejado y el sol está dando potentemente, es muy difícil que así en edición recuperemos información de las sombras se vea de calidad. Entonces, si ustedes quieren hacer esto, procuren que no sea en zonas del día donde la luz esté muy fuerte. Tipo el mediodía, no lo hagan ahí, no tomen las fotos en ese momento. Si no, puede ser 4 de la tarde, 5 de la tarde, dependiendo de donde ustedes se encuentren, que la luz no esté tan fuerte, pero que podamos tener la información de las zonas más claras y la información de las zonas oscuras de la foto con buena calidad. Les van a quedar unas fotos súper lindas. El siguiente truco que les voy a dar tiene que ver más con la pose y sobre todo con el lugar en donde ponen la cámara. Si ustedes son no tan altos de estatura como yo, que yo realmente mido muy poco, mido 1.50, pero he logrado en algunas fotos verme un poco más estilizada. Y esto se logra simplemente poniendo la cámara en un plano contrapicado. ¿Qué quiere decir? Que la van a poner, por ejemplo, en el piso o en un lugar donde la cámara esté inclinada hacia arriba. De esta manera, cuando ustedes posen, se van a ver inmenso. Se los aseguro, es un tip que funciona mucho. Yo, como les digo, en algunas fotos lo utilizo y me encanta el efecto que le dan las fotos. Entonces, si quieren buscar otro tipo de opciones para tomar sus fotos y que no siempre se vean igual, pueden aplicar este. Este truco ya se los había mencionado antes, pero la verdad es que funciona mucho. Cuando se los mencioné, en ese video no les mostré cómo hacerlo. Entonces, cuando ustedes se van a hacer fotos en lugares donde no hay mucha luz, tengan presente que siempre debe haber una fuente de luz. No importa si es luz natural, que sería lo mejor, pero si ustedes no tienen luz natural, si se toman las fotos de noche o si donde viven hay muy poca entrada de luz, pueden utilizar la luz del bombillo, de lo que sea que ustedes tengan. Pero lo que vamos a hacer en este caso es crear luces secundarias caseras. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Con papel aluminio. Lo que tenemos que hacer acá es ubicarnos entre nuestro foco principal de luz y el papel lo vamos a poner reflejando esa luz. De esta manera vamos a tener muchísimo mayor cantidad de luz en la fotografía, vamos a tener mayor calidad porque no va a quedar oscura y les va a funcionar para que ustedes se vean mucho mejor, para quitar sombras. Cuando no queremos que hayan algunas sombras marcadas, esto se utiliza en fotografía profesional, no siempre es con papel aluminio, de hecho es con una herramienta que se llama Flex, pero funciona muchísimo. Entonces, ahí está. Por si no se lo sabían, lo pueden aplicar. Este tip es viejo y para los que no lo sepan, igual lo voy a poner acá. Ya saben que cuando nos estamos tomando fotos solos, muchas veces nuestro mayor recurso, sobre todo si estamos tomando las fotos con el celular, es poner el temporizador. Pero ¿qué pasa? Que es demasiado desgastante tomar las fotos con el temporizador porque tenemos que activarlo, dejarlo programado, luego salir corriendo a donde queremos tomar la foto, posar, que la foto se tome y ver si realmente funciona. Entonces, entre hacer eso unas cuantas veces para que una foto salga bien, yo les aconsejo que si no tienen mucho tiempo, utilicen los audífonos. Los audífonos también funcionan para tomar las fotos. Pueden simplemente disimular el cable que es muy sencillo para que no se vea en la foto y ya, simplemente posan en donde quieren estar ubicados. Cuando ya tengan toda la pose lista, presionan el botoncito de los audífonos y listo. No tienen que estar corriendo nuevamente al celular, programando, corriendo a ubicarse y así sucesivamente. Entonces, esto puede ahorrarles bastante tiempo cuando quieren hacerse sesiones de fotos ustedes solos. Este siguiente truco que les voy a mostrar me pareció lo máximo, sobre todo para las personas que no están tan acostumbradas a posar, y es esta aplicación de acá. Se llama Ulike, Ulike, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero acá lo están viendo. Tiene algunas cosas de edición, yo la verdad no la he probado para eso. Lo que me pareció chévere es que les da algunas poses para que ustedes recreen. Si ustedes no tienen mucha idea de posar, simplemente se ubican como la figura que aparece en la aplicación, me parece lo máximo porque muchas veces cuando estamos tomando fotos, al principio, cuando recién estamos iniciando la sesión de fotos, lo que pasa es que nos sentimos muy tímidos. Y sobre todo si no tenemos mucha idea de cómo posar, de cómo van a salir las fotos, si no tenemos mucha experiencia, nos vamos a sentir demasiado extraños haciendo alguna cosa frente a la cámara. Entonces creo que esto también sirve para romper el hielo y luego que tú mismo vayas experimentando con otras maneras de poner tu cuerpo, tu rostro, viendo qué ángulos te favorecen más. Pero me pareció súper chévere, yo no sabía que existía una aplicación para que te ayudara a posar y quería recomendárselos. Este otro truco que les voy a mencionar también tiene que ver con cómo ponemos el celular cuando nos vamos a tomar fotos. La mayoría de las veces lo que hacemos es activar la cámara frontal y con el celular al derecho nos tomamos las fotos. Bueno, han intentado tomarse las fotos con el celular al revés, simplemente en edición las van a girar, pero les aseguro que quedan completamente diferentes, van a encontrar ángulos distintos. También si se quieren tomar fotos, como les decía yo anteriormente, con este plano en contrapicado, les va a funcionar muchísimo poner el celular al revés. Esto también funciona mucho cuando quieren hacer tomas para videos, entonces de verdad se los recomiendo si quieren hacer un Insta Story que quede diferente, un poco más bonito. Yo ya lo he probado, me gusta muchísimo. Inténtenlo y me dicen cómo les va con este truco porque de verdad yo lo amo. Y este último tip que les quiero dar es para cuando se quieren tomar mirror selfies. Les voy a explicar un poquito. Ya saben que son las selfies que se toman con un espejo. Yo, por ejemplo, donde vivía con mis papás, en mi cuarto tenía un espejo súper grande que a pesar de que era increíblemente pesado, yo lo utilizaba para hacer fotos. Entonces, si me quería hacer fotos en la sala, bajaba el espejo y me lo llevaba hasta la sala. Y así lo paseaba por todas partes. Donde vivo ahora, actualmente no tengo espejos que se puedan descolgar de la pared, no se pueden bajar. Los únicos espejos que hay están en los baños y no siempre quiero tomarme un mirror selfie en el baño. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Hacerlo en edición. ¿Qué van a hacer en ese caso? Van a posar con el case de su celular. Es lo único que necesitan. Pueden poner el celular en un trípode, recargarlo en la pared, en una ventana, en un zapato. Siempre se los digo, lo pueden recargar en cualquier parte. Lo que van a hacer acá es posar con el case como si el celular estuviera ahí adentro y como si se estuvieran tomando la foto con el celular. Y listo. Al final en edición lo que van a hacer es poner la parte de la cámara, que sería lo único que no tapa el case. Y listo. Eso sería todo. La verdad a mí me parece práctico justamente para darle otro estilo a las fotos que son mirror selfies. Cuéntenme ustedes si ya lo sabían. Si no, si lo van a poner en práctica. Puede que les funcione. A mí la verdad es que me parece bastante útil. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si no conocían varios de estos trucos, empiécenlos a aplicar y cuéntenme qué tal les va. Y si se saben algún otro truco de fotografía, pueden ponerlo también en la partecita de abajo. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.